Quiero agradecer a Iacuiba, una región autónoma, por la hospitalidad y por lo que están cumpliendo los protocolos de bioseguridad. He estado recorriendo el país, vengo a nombre del Estado boliviano como director del Fondo Indígena y gratamente sorprendido al ingreso a Iacuiba, al ingreso a Tarica, al ingreso que los protocolos de bioseguridad. Incluso al entrar al hotel es una felicitación al alcalde Vallejos en esta sección autónoma.